Personas aún no identificadas hirieron de bala en el brazo izquierdo a Rodolfo Burgos, en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. El herido que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, narra su versión de los hechos. A Dios sucedió el caso que yo andaba comprándole dos pampes a la hija mía, en el colmado de Rosalina, calle Javier Román Abreu, parte alta. Inmediatamente cuando yo vengo saliendo de comprar los pampes, dos sujetos, abuelos de una motocicleta color negro, o sea, inmediatamente eso emprendí en a tiro limpio para la calle para arriba. A tiro limpio, muchos tiros hay. Péguesele a quien se le pegue, pero no chiste el tiro, voy a hablar de muchos tiros. Y desgraciadamente, tocó la casualidad de que a mí se me pegaron dos tiros ahí en el brazo, uno con entrada y salida y el otro está donde. Hasta el momento se desconoce la identidad y el modo de los individuos para perpetrar el hecho. Joan Guardero, NDN, su noticiero general.